Estoy nervioso, me ayuda Dos, uno Bienvenidos a un nuevo video Como sabéis en el anterior video Me compre este coche super pero que super raro Y hoy vamos a reventarle el coche a mi amigo Nike, su coche de lujo Y vamos a regalarle esta chatarra a ver como reacciona Esto es una gran sorpresa para NACAR A ver como reacciona Que cojones tío Vamos a distraer Tío, escucho un coche super raro pasar Ah pues no tengo ni idea, habrá sido el vecino y eso Que va tío, quiero ver, a ver Que no, que no ha pasado ningún coche Pero tío, déjame pasar Que no bro, que no hay nada Que ha sido el dueño, que ha sido el dueño Y ya está, que no NACAR He venido a que me enseñes tu coche Y si no, ¿cuál es este coche? Tío, es un Porsche Boxster tío Vale, pues un Porsche Boxster Bueno, puedes arrancar para ver como suena y eso Que es que yo estoy a punto de comprarme un coche Y no sé si compararme este Esto vale 120.000, eh 120.000 euros, sí Pues a mí me molaría comprarme un coche así también De unos cuantos miles de euros Creo que a la mafia rusa les va a gustar bastante Uy, la verdad es que no suena nada mal, eh Madre mía del amor hermoso, hermano Va, pruébalo tú Lo pruebo yo, vale Si quieres comprar uno Sí, la verdad es que me interesa bastante el tema coche Uy, cómo suena, eh Está bastante bien, eh A ver si lo veo un poco más fuerte Para, para, bro Que se rompe el coche, tío Bájate, va No, no me hace gracia, tío Te dejo darle un poco Pero no tan fuerte, tío Que se peta Bájate, baja, tío Que se rompe el coche, tío Dale, dale, dale Tranquilo Déjala ahí, déjala ahí Tranquilo, tío Creo que se han dejado las llaves puestas Efectivamente están las llaves puestas ahí Mientras que yo le voy robando el coche Tú, Franela Necesito que vayas a por Nacar Y que le distraigas a muerte, ¿vale? Dale, dale, corre, corre Tío, Franela Estoy harto, tío Harto de cómo trata el coche Harta Te dejo un coche, tío Le digo, va, acelera Porque le hace ilusión, tío Y le da fondo, tío Y lo apaga de golpe Y se puede romper el coche Y luego no lo paga, tío Vale, pues mientras que Franela Ahora mismo está distrayendo a Nacar Vamos a hacer lo siguiente Tío, ya soy un conductor Totalmente profesional Nos ponemos como ladrones de verdad Vamos para atrás, chavales Relájate, bro No, relájate, no, tío Franela Y tú lo permites también, tío No, estoy casi bien Para que no pasa nada Si en verdad tu coche está hecho para... Vale, tío Pero vale 120.000 euros Tío, no es un coche normal Es un coche que tengo que usarlo de vez en cuando Es un coche que cuesta 120.000 euros Es que voy a perder 120.000 euros en este vídeo ¡Wow! Pero bueno, cuesta mucho Y luego si lo quiero volver a vender Pues no lo puedo vender rojo ¿Cómo? ¿Pero que no se va a romper por dar un poco de aceleros? No, pero si tú seguro que cuando vas por ahí por la autopista también No, voy tranquilo, tío Hay que ir tranquilo Hay que conducir como se puede conducir y ya está Que sí, pero que no te digo que pasen los límites de velocidad Pero que me da igual, Franela Me da igual Me da igual Tú eres un chaval y no has conducido nunca, bro Ya está No sabes lo que es conducir Ya, bueno No, estoy cabreado, tío Vale, vale Estoy cabreado Bueno, mira Ya está, Franela, tío No, pero relájate, tío Se tiene que relajar, bro Vale, pues Mafia Rosa Este vamos a reventarlo Aparco un poco mal, pero es lo que hay Y ahora vamos a aparcar aquí al lado del otro No, 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 no Y acabamos de venir justamente a una tienda Donde vamos a comprar un montón de herramientas Para destrozar esta maldita belleza Vamos a comprar posits súper, pero que súper importante Vale, se me acaban de caer absolutamente todos Porque soy retrasado Y vamos a también a coger un montón de herramientas Vale, perfecto También vamos a coger estas pegatinas Un par de cosas estas de España Un montonazo de globos El hinchador Globos de agua Tinta que mancha un montón Y imanes explosivos Pero bueno, comencemos con la destrucción De este maldito cochazo Perfecto Lo ponemos por ahí también Por aquí, por allá Por todos lados Detrás de los asientos Y eso ya os digo yo Que es lo peor que podemos hacer en este vídeo Yo creo que lo siguiente va a ser poner la puta bandera de España Por todo el coche Vamos a pegarla justamente por aquí diría yo Vale, perfecto Cuando Nacar vea realmente que su coche está literalmente con la bandera de España La verdad es que yo personalmente me rayaría bastísimo Vale, perfecto Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí Esa es, esa es A ver, teto El hinchador de globos profesional La verdad es que yo creo que para hinchar los globos Vamos a tirarnos aquí medio año Así que Mirad que fuerte que está el tío Mirad que fuerte que está el tío Dale, Franela El último globo para adentro, tío Tenemos todo el coche lleno de globos Y de pelotas De cosas raras O sea, tenemos el coche medio destrozado Pero claro Ahora mismo tenemos la misión más complicada Bueno, antes de todo Vamos a coger por aquí las llaves Lo metemos aquí Arrancamos el coche Y vamos a cerrar el capo, ¿vale? Por favor, que no me mate Por favor, por favor, por favor Que no me toque No me toco No me toco Perfecto Oh, oh, oh Hola, 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 hola Quizás si me mata el coche La cosa es que ahora mismo vamos a hacer una cosa aún más grande Y aún más espectacular Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once Ahora mismo en cada cajita de estas Si no me equivoco hay cien Y tenemos once Eso significa mil cien posits ¿Que los voy a pegar yo solo? No, porque necesitaré obviamente ayuda Porque para pegar mil posits La verdad es que yo creo que estaremos aquí Treinta y cuatro horas de vídeo Y bueno Yo empezaré obviamente a pegar El primer posit Que va a estar pegado justamente por aquí Y ahora nada Reuniré a todo el equipo Y nos pondremos a pegar posits A ver, el caso es que tenemos que llenar el coche De un montonazo de posits Pero claro, hay más de mil cien posits Y más de como doscientas estrellas Y la verdad es que yo solo Se me complica El caso es que tenemos que poner Doscientos mil millones de posits en este coche Yo estoy intentando hacer una La verdad es que está saliendo un poco peruana Bueno, así es como vamos los chavales Estamos llenando cosas por aquí Y Franera la verdad es que está decolando el alerón ¿Cómo lo ves? Está guapo, eh La verdad es que está chulo, eh Con la bandera de España por detrás La verdad es que el coche Empieza a verse bomba, la verdad Con todo el interior Y aquí los chavales Pues decolando el capo Perfecto Mi A terminada Genial Yo creo que ha quedado bastante, bastante bien Nota del 1 al 10 11 Eh, 9 de 10 9 de 10 La verdad es que está ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rabia! Llevamos lleno casi todo el capo Y justamente se refleja la A Que está súper chula en realidad O sea, se ve perfecto Ya estamos empezando con los cristales Y por detrás a ver cómo va La verdad es que Franera Espabila un poco, tío Que no hacen nada, tío ¿Cómo que no hago nada? No hacen nada, tío No hacen nada porque Tenemos que decir que aquí estamos tres Ya, ya estoy yo solo Ya, pues lo que hay A ver, yo creo que la verdad es que el lado ha quedado bastante, bastante guapo Las ruedas obviamente no las podemos pegar Porque si no, literalmente no iría el coche La parte de detrás ya está bastante, bastante más avanzada Nos falta aún O varias cosillas que mejorar justamente por aquí Aún tenemos mucho Vale, ahí está Ha tapado la matricula Perfecto para que la policía La policía no nos pille Y en este vídeo quiero que lleguemos a la meta de los 40.000 likes Porque la verdad es que esto Ya os digo yo que todos los días no lo vais a ver O sea, tenemos un coche de más de 100.000 euros Con un montonazo de posis Además, faltan estas pegatinas, chavales Son pegatinas de estrellas La verdad es que esto va a dar un toque impresionante Toque definitivo en los retrovisores ¡Eh! Va a quedar... ¡Qué guapo, tío! Pero mira, ya que has terminado A pegar estrellas ¡Dos, uno! ¡Tenemos el resulchado del coche! Madre mía del amor hermoso La verdad es que sí que ha quedado guapo esto, ¿eh? Tenemos un montonazo de estrellas Un montonazo de posis Un montonazo de globos ahí dentro O sea, ¡qué locura es esto! Bueno, también hemos perdido a muchos compañeros en la batalla Vale, entonces ahora mismo, chavales Tenemos que ir a casa Y decirle a Nacar, básicamente, que su coche ha desaparecido Así que vamos, chavales Por lo cual, de momento, este coche lo vamos a dejar aquí Y cuando Nacar, pues ya se tranquilice Y se raye bastísimo en casa Pues cogeremos este coche Se lo llevaremos justamente ahí Y le diremos que tenemos la sorpresa De que le vamos a regalar el nuevo coche Y lo único que espero es que no nos mate Pero una pregunta ¿Dónde has dejado tu coche? No, por esta afuera No, te lo juro que no está, ¿eh? Déjame cocinar, tío Te lo juro que tu coche no está, bro Pero que te lo juro por mi madre que no está el coche Vale Bueno, por nada Si tú no te crees que no está el coche, por nada Yo qué sé ¿Pero qué coño le está pasando? ¿Qué le está creyendo que no está el coche? Yo no entiendo nada, bro Pero simplemente No, no, es que hay que convencer de que sale afuera Para simplemente para ver Que literalmente no está el coche, ¿sabes? ¿Y si le dices que tienes una sorpresa para él? No puedo decir eso, tío Tengo que decirle que básicamente que no está el coche Pero ojo, no, Natalia Muchas gracias por seguirme en Instagram Que ya sabéis, mafios O sea, absolutamente todo el mundo que me siga en Instagram Que está en la primera línea de descripción Le voy a... Vamos a poner justamente a Nona Justamente por aquí Nona, muchas gracias por seguirme Ya sabéis, todo el mundo que me siga Pues saldrá en la pared En todos los vídeos Y tan fácil como eso Me llamo Artambios También está en la primera línea de la descripción Es tan fácil como seguirme Os enteraréis de un montonazo de contenido exclusivo Y aparte saldréis en la pared O sea, todos son ventajas Pero ahora necesitamos convencer a Naka realmente Que su coche ha desaparecido Bro, te lo digo muy en serio, eh ¿Qué? Tu coche no está, bro Pero que me da igual Que sí que está ¿Cómo te va a dar igual que no esté tu coche, bro? Me da igual, déjame, déjame Pero Naka, te lo juro que no está el coche No, 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 no Pero Naka, te lo juro que no está tu coche, bro Qué pesado Al final, mira, voy a cerrar la puerta para no entrar aquí Te lo juro que no está tu coche, bro Vale, estoy tomando para hacer la broma Pero que no me... Qué pesado, tío Como dice mi abuelo, a la tercera va la vencida Bro, me ha preguntado ¿Dónde tenías tu coche aparcado? En el parking de casa Vale, pues mira a ver si está en el parking de casa Mira, tío, por pesado Va, dale, dale, coño Coño, por pesado, no Porque no está tu coche, bro Pero no está tu coche Encima la puerta está abierta Harta, ¿dónde está mi coche? Te lo juro por mi madre que no lo tengo Es que la más gracia que toque en el coche, tío Te lo juro por mi madre que no lo tengo Pero me lo juras, tío Te lo prometo que no tengo ni idea ni de dónde está tu coche Te lo prometo Si soy la primera persona en avisarte Tío, entonces me lo han robado Por eso está la puerta abierta, tío Pero en serio Que no está tu coche Ya te lo he dicho diez mil otras veces La verdad es que Nakara al darse cuenta que no estaba su coche Se puso muy nervioso Se puso a buscarlo por las calles De repente no paraba de gritarme Discutir conmigo Después hasta se tumbó Para llamar a la maldita policía Pero bueno, ya ha pasado el susto Y después de media hora para que se calmase Vamos a regalarle el nuevo coche Vale, mientras que Nakara está llamando a la policía Vamos a arrancar mi coche Y lo vamos a poner justamente en la puerta con la lona Para que él se crea que esto es una sorpresa Tenemos el coche perfectamente aparcado Justamente por aquí Perfecto Y ahora simplemente falta llamar a mi amigo Que está más nervioso que una piedra Leo, tengo una sorpresa muy buena para ti en el parking Mi coche Ven aquí, bro Porque la verdad es que te va a gustar esto Cierra los ojos Vamos, Nakara Cuidado que vienen escaleras, tío Espero que sea mi coche, tío Porque estoy preocupado Creo que es una broma Sí, 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 tranquilo Esto es tu coche Vale, Nakara Sé que tu coche de más de 100.000 euros está destrozado Pero yo te voy a regalar esto ¿Qué es esto? Tú en este momento estarás un poco rayado De momento pinta bien ¿Pero es en serio o me estás haciendo? No, no, no Que es tu coche para ti, en serio Pero yo vi qué marca es, qué coche es Estoy nervioso ¿Me ayudas? Dos Uno Bueno, a ver Bueno, tiene algún que otro ralasfazo por aquí Pero, pero harta Con pintura está pues ¿Pero qué es esto? Si pone tu nombre Si yo con esto no puedo ni circular, tío Bueno, pues mira No, a ver Yo de verdad Agradezco tu regalo y te lo agradezco Pero ¿Dónde está mi coche? O sea, yo quiero mi coche No lo sé, bro Móndate en este Y vamos a probar Cómo funciona A partir de todo Es su coche La verdad Estoy un poco ilusionado Porque es el primer regalo tan tocho que me hacen Hombre Chaval No sabes lo que me ha costado conseguir este coche Y cuánto dinero también me ha costado Bueno, al menos para moverme Ya que no tengo coche Pues tío, está bien Bueno Pues me voy a montar yo Y vamos a probarlo, ¿no? ¡Bien! Suena bien, ¿eh? A ver, no suena como el otro A ver, a ver No, no Suena mejor que el otro Esto es una bestia Esto es una máquina Tranquilo, guapo Que ya sé que estás emocionado por tu coche De hecho, mira De hecho, se puede hacer así Mira, te llevo la rabia Así que ¿Pero qué radio es esta, tío? Es la radio Es la mejor radio de la historia Venga Ya tienes radio de nuevo A ver, que hace tiempo que no conduzco un coche manual ¡Ambraos todos! Eh, la verdad Me está sorprendiendo, ¿eh? Es el mejor regalo que me han hecho en mi vida, literalmente Pero bueno, Mafia Rosa Por aquí vamos a terminar el video Muchas gracias a todos Espero que os haya encantado el regalo Y a tu liada que le hemos metido a este hombre ¡Adiós! ¡Adiós!